La policía en Valledupar logró la captura de un hombre por el presunto delito de obstaculización en cajeros bancarios. Dos platinas metálicas de color negro iguales a las que traen los cajeros automáticos por donde arroja el dinero, les fueron encontradas a un ciudadano. Todo esto cuando uniformados realizaban patrullaje y verificación en el sector bancario en el centro de Valledupar. Aquel hombre, identificado como Richard Alexander Rodríguez Montoya, fue capturado en flagrancia al interior del banco. Todo esto cuando supuestamente intentaban manipular el sistema del cajero, ubicado en la calle 16 con carrera 11. Fue así que los policiales capturaron a este hombre por el delito de obstaculización ilegítima al sistema informático. Según informó la institución policial, tres de esos cajeros ya tenían instaladas aquellas platinas. ¡Gracias! 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 Te deseamos en Tortas Negre